Hoy vamos a presentarte dos adhesivos instantáneos que harán tu trabajo más fácil y rápido. Los adhesivos de llanoacrilato C40 y C40H de PowerBone. Empecemos con el C40. Este adhesivo instantáneo, hecho de til 2 llanoacrilato, es conocido por su capacidad de pegar casi instantáneamente al contacto. Diseñado para unir una amplia variedad de materiales como metales, plásticos, hules y cerámica. El C40 es extremadamente versátil y se utiliza comúnmente en la industria electrónica y de electrodomésticos, con tiempos de curado tan rápidos como 2 a 5 segundos para la mayoría de combinaciones. Es la solución perfecta para tareas que requieren rapidez y precisión. Para obtener los mejores resultados, asegúrate de aplicar el adhesivo en superficies limpias. Aplica una pequeña cantidad en una sola cara y une las piezas con una presión firme. Recuerda, una gota puede pegar hasta una pulgada cuadrada. El C40 tiene una baja viscosidad y ofrece una velocidad de curado increíble. Menos de 15 segundos para metal con metal, menos de 5 segundos para plástico con plástico. Y menos de 2 segundos para hule con hule. Ahora, hablemos del C40H. Este adhesivo también es de etil 2 llanoacrilato, pero tiene una viscosidad media y es ideal para unir materiales difíciles como hule CPDM, VITON y NILON. El C40H es perfecto para aplicaciones en la industria automotriz, especialmente en espacios pequeños o superficies lisas y uniformes. Al igual que con el C40, asegúrate de que las superficies estén limpias antes de aplicar el C40H. Aplica una capa delgada en una sola cara y une las piezas firmemente. El C40H tiene una velocidad de curado impresionante, menos de 10 segundos para plástico con plástico y menos de 5 segundos para hule con hule. Ambos productos deben almacenarse entre 4 SAI-25C, lejos de la luz solar directa. La refrigeración a 4 grados centígrados garantiza una estabilidad óptima durante el almacenamiento. Recuerda que estos adhesivos pueden adherirse a la piel y a los ojos en segundos. Así que manejalos con cuidado. Y eso es todo sobre el C40 y el C40H de Powerbomb. Adhesivos rápidos, eficientes y versátiles para todas tus necesidades de pegado. Si quieres saber más o adquirir estos productos, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente.